Hola mamá, sé que esto no esperabas Hace tiempo que quería cantarte Y no se daba la ocasión de cantarle a una mujer tan hermosa Madre compañera entre tantas cosas Quiero decirte las cosas que siempre callo Una es que me perdones por las veces que me rayo Dos por gritar cuando no debería Y tres por no ser el mejor hijo que querías Tus ojos tan bonitos que reflejan humildad Tus manos arrugadas que me calman al temblar Ya nada le temo tampoco a la oscuridad Pero mi miedo es perderte y no volverte a abrazar Las gracias quiero darte Ese era el motivo Decirte que te amo porque poco lo digo Mi vida es por ti y por mi viejita vivo Y agradezco cada instante que Dios te dio conmigo Aquellos que no la tienen Perdónenme si las hago recordar Mamá, te amo tanto Aunque nunca te lo diga Estoy muy orgulloso de ti De como sos como hija De como sos como madre De como sos como persona Solo existen cinco palabras que pueden definirte exactamente Y las voy a decir Mamá Tú la mejor mamá del mundo Muchas veces discutimos y te hago renegar No limpio mi pieza y en el colegio me va mal Tampoco hago caso cuando algo me mandas Pero juro por ti moriría sin pensar Me enseñas tantas cosas que con el tiempo sirvieron Una es ignorar a las personas que me dieron Dos, hacer yo mismo y ser sincero Equipos y mi papá me dieron lo que pudieron A pesar de la pobreza siempre fuimos unidos Y salimos adelante a pesar de lo sufrido Desde que papá se fue se frenaron tus latidos Y sé que sonreír nunca va a ser lo mismo La vida fue injusta podrías decirse mala Papá sigue con nosotros solo que ahora tiene alas Por eso no está mal y seguir para adelante Sonreír por lo vivido es lo importante Sé tu hijo y te amo eso nunca va a cambiar Siempre estaré a tu lado cuando todo vaya mal A Dios siempre le pido tenerte cien años más Y que mis hijos en tus brazos en mi me hagan recordar Mamá, tú eres la mejor mamá del mundo Voy a hablar de a alguien especial Cuando baila no tiene rival Ande por las casas de todo el día Todo lo hace con mucha alegría Es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá ¡Sensacional! Ella es como un amigo, créame lo que les digo Es como una hermana más Mi mamá No hay otra igual Es mi mamá ¡Sensacional! Es tan dulce y tan sencilla Mami, es una maravilla Es como una hermana más Usa tenis blancos como yo Y cantamos juntos rock and roll Oye muchos discos y casés Y como una niña ella se ve Es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá ¡Sensacional! Es tan dulce y tan sencilla Mami, es una maravilla Es como una hermana más No hay otra igual Es mi mamá Es mi mamá ¡Sensacional! Ella es como un amigo, créame lo que les digo Es como una hermana más Y ella es mi mamá No hay otra igual Es mi mamá ¡Sensacional! Es tan dulce y tan sencilla Mami, es una maravilla Es como una hermana más Mami, es una maravilla La 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 Viste nacer, me viste llorar Listo a roir y también a jugar Cuando estoy triste Tú cuídate de mí Cuando te vas, te empiezo a extrañar Tanto a verte regresar Agarro tus brazos, cierro los ojos Te veo feliz Mamá, siempre mi sueño te está Y no hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Te entiendes cerquita de mí Me hartan los ojos que tanto Me miran a mí Con tu amor en cada rincón Veo luz en mi corazón Cada momento que paso contigo Me siento feliz Mamá, siempre mis sueños te están No hay mujer más linda Mamita querida Te quiero abrazar Y sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Con esta canción Yo te quiero decir Mamita querida Te amo con el corazón Mamá, siempre mis sueños te están No hay mujer más linda No hay mujer más linda Mamita querida Mamita querida Te quiero abrazar Mamá, siempre mis sueños te están Y sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto Me miran a mí Te quiero mamá Mamá, siempre mis sueños te están Mamá, siempre mis sueños te están